Muy bien, pues nada, muchas gracias Luis por tu amable presentación distinta a otras a las que estaba acostumbrado y bueno y como habéis oído, me gusta correr, pues voy a correr un poco, pero voy a intentar correr bien y explicarlo lo mejor que pueda en esta hora y hablar sobre la escasez de agua en el sector agrario. Bueno, todo esto que os cuento es fruto de un conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años gracias a un equipo en el que tengo la suerte de trabajar con varias entidades, varios compañeros, con los cuales pues también de vez en cuando corremos y la financiación de los ensayos que hacemos, que proviene de distintas fuentes, tanto nacionales como internacionales y que también debo agradecer porque gracias a esos proyectos generamos esa información que en una jornada como hoy se transmite a los interesados. Bueno, voy a intentar dividir este maratón en cinco etapas. Una primera sobre lo que es la escasez del agua y el balance fuente-demanda. ¿Qué soluciones existen para mejorar la eficiencia en el uso del agua? ¿Cómo se pueden poner en práctica todas esas tecnologías que, como se decía antes, Luis decía, los científicos y los agricultores también han desarrollado? Casos de éxito y posibilidades para poner en práctica nuevas acciones de innovación. Bien, ahí antes he visto que alguien decía 70%, pues muy cerca, el 60% del agua, de toda el agua disponible en España, se utiliza para la agricultura. Esos son los últimos datos actualizados. Y también hay que tener en cuenta que solo lo que es la agricultura como tal, no todas las demás actividades económicas que también las hay relacionadas con la agricultura, pero solo la actividad primaria agrícola genera el 2,4% del PIB español. O sea, mucho gasto de agua y poca influencia sobre el PIB solo de la agricultura. Todo lo demás, la agroindustria, por supuesto, influye mucho más en el PIB. ¿Eso qué significa? Significa que cada euro que obtenemos del sector agrario por cada metro cúbico de agua que estamos empleando es menor que en otros sectores. ¿Eso significa que no haga falta regar? No, todo lo contrario. Eso lo que significa es que en una situación de limitados recursos hídricos disponibles para la agricultura, pues, seguramente, el sector agrario tendría menos prioridad sobre esa agua escasa que otros sectores, el consumo humano o la industria. Y, por lo tanto, la importancia que tiene de hacer una gestión y un manejo eficiente en general del agua en todos los sectores, pero en la agrícola más si cabe y hoy día, además, la propia sociedad nos lo está demandando al sector agro que haga un uso eficiente del agua en la agricultura. Eso es importante. No creo que la demanda sea que no haya que utilizar el agua porque el regadío es fundamental para la actividad agraria de España, pero lo que hay que hacer es un uso eficiente de ese agua. ¿Y por qué esto? Porque sabemos que, en general, el gasto hídrico, es decir, la agricultura no utiliza agua porque sí, porque es una actividad derrochadora, no utiliza agua porque la necesita para la producción agraria. ¿Por qué? Las relaciones ecofisiológicas que se han establecido determinan que la productividad de los agroecosistemas depende del consumo de agua. A mayor consumo de agua, mayor productividad. Y como la actividad agraria es una actividad económica que tiene que generar riqueza para los agricultores, pues es lógico que el agricultor lo que quiera sea maximizar esa producción y maximizar rendimientos. Y para eso necesita maximizar el consumo de agua. Entonces, como vemos aquí, pues hay una relación en general lineal cuando desciende el consumo de agua, desciende la producción. Eso es así, desde luego, en los cultivos extensivos herbáceos, ya veremos que a lo mejor hay oportunidades para conseguir ciertos ahorros de agua sin mermas en la productividad en los cultivos leñosos. También, no voy a hablar de este otro tema de la salinidad y de la calidad del agua, pero muchas veces los problemas no vienen solos y hay que tenerlos en cuenta. Es decir, en ocasiones y muchas veces cuando hay un problema de escasez, además, hay otros problemas derivados del mismo que es una mala calidad del agua y los problemas de salinidad. No me da tiempo de hablar de eso, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Al final, la gestión de los recursos hídricos en la agricultura es un balance entre la cantidad de agua disponible que hay y la demanda y hay que jugar con ese balance. Si hasta los años 90 las políticas hídricas nacionales iban encaminadas a obtener nuevos recursos hídricos con más embalses, con mayor regulación, desde luego a partir del año 96 ha habido un cambio y seguimos en esa dinámica de tratar con el agua que disponemos hacer un uso más eficiente posible, que es jugar en el lado de la demanda. Es decir, cada gota de agua vamos a ver cómo la podemos emplear de mejor manera. Otro tema es la reutilización de agua, que eso sí que es incrementar el agua disponible, que también es un tema muy importante hoy día, pero del cual hoy no voy a hablar de eso, pues por una hora no me da tiempo. Vamos a centrarnos entonces en lo que es la demanda de agua por los sistemas agrarios. Ahí entra en juego la eficiencia en el uso del agua, que es un tema complejo y en el que se puede trabajar a distintas escalas. Desde una escala más ingenieril, es decir, desde que captamos el agua en la fuente, por ejemplo, en el azul de un río, hasta que la llevamos a la parcela y eso implica la ingeniería del riego y ser muy eficiente en esa distribución de agua hasta la parcela, es un tema de ingeniería y otros aspectos igualmente importantes que a veces quizás nos olvidemos un poco de ellos es la eficiencia en parcela. Es decir, una vez yo llevo el agua de manera muy eficiente hasta la parcela, a partir de ahí hay que tomar una serie de decisiones sobre cómo manejar esa agua de riego, cómo programar el riego, por ejemplo, que también al final influyen en toda la eficiencia en el uso del agua y que parece que a veces nos olvidemos de ellos. Es decir, muchas veces nos hemos invertido como país mucho dinero en unas obras y unas estructuras muy modernizadas y luego nos falta a lo mejor ahora dar ese pasito que yo creo que la jornada de hoy me gustaría que ayudara en ese sentido para tomar decisiones y tener ese conocimiento para programar mejor el riego una vez el agua llega a la parcela. El problema es que esto es difícil y es difícil primero porque saber, por ejemplo, la utilización, el gasto hídrico de los cultivos no es fácil, pero porque además estamos con una práctica agraria que tiene sus peculiaridades. Una de ellas es, por ejemplo, el uso de redes colectivas y las comunidades regantes que a veces establecen o debido a eso pues hay una serie de limitantes en lo que es la libertad por ejemplo de programar el riego como es lógico y normal, pero lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. La tecnología del riego es muy distinta, no es lo mismo el riego por goteo que el riego por superficie, todo eso añade complejidad. Los cultivos son muy distintos en cuanto a su gasto hídrico, hay cultivos continuos como el alfalfa, maíz, frente a otros continuos que llamamos discontinuos como los huertos frutales donde buena parte del suelo está libre de vegetación y todo eso supone un manejo y luego hay otros condicionantes socioeconómicos y estructurales que también influyen en la toma de decisión y a veces mucho y también hay que de alguna manera tener en cuenta y veremos al final un poco por los temas de gobernanza. Dicho eso, pues hace unos años cuando yo encaminé mis estudios hasta el tema de la eficiencia pues lo hice también porque nos atrevimos a determinar en una comunidad de regantes en un caso práctico real cuál era realmente el punto de partida y eso es importante siempre y cuando hacemos algo y tratamos de mejorar algún proceso pues conviene saber de dónde partimos cuál es el punto de partida entonces evaluamos cuál era la eficiencia en la aplicación del agua como punto de partida y lo que vimos es que en el conjunto de una comunidad de regantes la eficiencia en la aplicación del agua era alta era casi del 95% eso lo estimamos determinando las necesidades de riego frente al riego cortado pero el problema es que los árboles que son las unidades de consumo no responden a la eficiencia de aplicación en el conjunto de la comunidad de regantes sino lo que responden es al agua que realmente yo le estoy aplicando frente a lo que necesitan en cada una de las parcelas para eso nos fuimos a medir la eficiencia real en cada una de las parcelas que conforman la comunidad de regantes entonces hoy es posible gracias a las técnicas de teledetección y vimos que entre parcelas había grandes variaciones en ese índice de eficiencia con muchas parcelas que estaban sobre regadas y muchas otras parcelas que estaban regadas deficitariamente sin que a lo mejor los agricultores lo supieran bien y ahí pues que dijimos no pues entonces hay que estudiar hay que ver qué podemos hacer para reducir ese gap del existente entre la eficiencia teórica y la eficiencia real y de ahí un poco la siguiente etapa en la siguiente vuelta de este maratón que vamos dando sobre las soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y obtener ahorros y recursos en definitiva lo que queremos es programar de manera científica o científico-técnica el riego y dar respuesta fundamentalmente a tres preguntas ¿cuánta agua aplicar? ¿cuándo aplicarla? y ¿cómo aplicarla? para dar una respuesta a todo esto necesitaría quizás de un ultramaratón que hoy no tengo tiempo entonces vamos a dar respuesta hoy solamente a las más importantes quizás ¿cuánto y cuándo aplicarla? y para eso podemos mirar lo que es la atmósfera podemos mirar a la planta o preguntarle a la planta o podemos directamente medir en el suelo y vamos a un poco a ver los dos distintos pasos al final lo más fácil es determinar el consumo hídrico a través de modelos ¿por qué? porque ese consumo hídrico es muy difícil de medir directamente eso lo hacen digamos a nivel de investigación lo hacemos con nuestros problemas entonces a nivel práctico lo que se hace uso es de modelos que nos permiten estimar esos consumos hídricos estos modelos los más sencillos lo que tienen en cuenta dos factores unos factores climáticos que al final determinan la evapotranspiración de referencia es decir la demanda evaporativa y también unos factores de cultivo que al final los modelizamos a través del coeficiente de cultivo ¿eso qué quiere decir? quiere decir que en un determinado ambiente donde pueden coexistir distintos cultivos la evapotranspiración de referencia es la misma pero tenemos claro que los cultivos no tienen las mismas necesidades hídricas un olivo no tiene las mismas necesidades hídricas de un peral o un melocotón aún estando en el mismo sitio para eso tenemos que poner en juego lo que es el coeficiente de cultivo y más con este modelo sencillo el consumo hídrico se estima como efecto clima por efecto cultivo evapotranspiración de referencia por coeficiente de cultivo ese coeficiente de cultivo varía entre los cultivos pero ya no solo eso varía también por ejemplo entre el desarrollo vegetativo de los cultivos y hay ecuaciones y fórmulas empíricas o menos empíricas que pueden usarse para ello y por ejemplo esta es una ecuación para el caso de los cítricos que nos permite determinar el coeficiente de cultivo en función del área sombreada lo cual nos permite predecir las necesidades hídricas de una plantación adulta frente a una plantación menos adulta que tiene por lo tanto una menor área sombreada ahí pues las investigaciones y los últimos avances vienen derivado del uso de las técnicas de teledetección que nos permiten en grandes áreas regables en una comunidad de regantes por ejemplo pues determinar ese ground cover ese grado de cobertura vegetal que nos permita estimar mejor las necesidades hídricas puede ser en la cobertura vegetal o unos otros índices como es el caso del NDVI y la bibliografía existen luego relaciones entre estos parámetros vegetativos de la plantación y el coeficiente de cultivo y ahí que pues cada vez se usen más el uso de satélites desgraciadamente por ejemplo el satélite que se perdió hace un par de días uno de sus objetivos era poder determinar por ejemplo ese grado de cobertura con mucha resolución espacial mayor de la que teníamos ahora vamos a tener que esperar porque lo acabaremos lanzando de nuevo seguro pero pues ese era uno de los objetivos que tenía ese satélite también poder tener imágenes más bonitas con mayor resolución espacial de la que estamos viendo ahora para impedir el grado de cobertura vegetal la teledetección es una herramienta fundamental pero no lo va a resolver todo hay que saber a veces también los límites de las distintas técnicas hay que tener cuidado con la resolución espacial y temporal ese satélite que se iba a poner en marcha y que se pondrá en marcha en otro momento iba a tener una buena resolución temporal es decir un repaso por las distintas zonas amplio a veces la calidad de las imágenes puede no ser buena porque pueden haber números y otros aspectos más específicos que no tengo tiempo de entrar pero bueno la teledetección permite avanzar en la gestión del riego existen además toda esta información que yo he tratado de resumir en poco tiempo pues los agricultores no tienen por qué saberla porque hay sistemas de toma de decisión que nos permiten pues manejar esa información de forma fácil y al final tomar decisiones el propio ministerio de agricultura a través del sistema de información agrario en una página web y algunas aplicaciones lo que permite es tomar ayudar a los agricultores a tomar estas decisiones a través del uso de las nuevas tecnologías ahí tenéis la web donde podéis de manera gratuita descargar pues por ejemplo estas aplicaciones para programar el riego pero evidentemente si solo con saber la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo pues ya hubiéramos tenido el problema resuelto el problema de aplicar el riego resuelto pues entonces ya habríamos acabado la charla pero como nos gusta correr pues nos quedan kilómetros por hacer ¿por qué? porque el modelo de la ETO el coeficiente de cultivo es un modelo que nos permite avanzar pero tiene sus incertidumbres no nos permite diferenciar bien entre cultivos y ahí que necesitemos por ejemplo preguntarle también al suelo para programar el riego ¿cuál es la gran ventaja de medir la humedad en el suelo? que es un poco lo que hacían los agricultores antaño para saber si tenían que regar más o menos o para saber era un poco pues por ejemplo escarbar y ver un poco la humedad en el suelo es hoy día las tecnologías nos permiten hacer eso mediante sensores que instalados en el suelo nos permiten medir en continuo la evolución del contenido de agua en el suelo y fácilmente un agricultor un regante puede ver por ejemplo si el contenido de humedad se mantiene estable como puede ser esta línea azul o si hay una tendencia a la baja en ese contenido de humedad y por lo tanto actuar para digamos corregir ese posible defecto del riego pero además todo esto es la utilización de los sensores también nos permiten no solo dosificar mejor el riego sino también establecer unas mejores pautas de con qué frecuencia tengo que aplicar el riego porque estudiando como ahora veremos cómo evoluciona la humedad en el suelo a distintas profundidades puedo no solo corregir la cantidad total de riego sino puedo también por ejemplo mejorar lo que es la frecuencia en la aplicación de los riegos si tengo que hacer un riego a la semana dos riegos a la semana o siete riegos a la semana para una misma cantidad total que vamos a aplicar en este sentido las ondas de humedad son muy útiles los sensores y son empleadas pero como veréis a mí me gusta siempre pues no en la vida a veces los milagros son complicados y no todo es perfecto y tienen su limitación y hay que tener en cuenta cuál es la limitación fundamental de estos instrumentos que ahora veremos que se pueden aplicar y que se aplica pues que la variabilidad que existe en una determinada parcela porque si yo tengo un solo instrumento un solo sensor que es lógico porque a veces estos instrumentos son caros y solo lo instalo en un determinado punto de la parcela pues hay que tener en cuenta que estoy midiendo un único árbol de toda la parcela y no solo eso sino un único punto de la rizosfera y existe variabilidad y hay que tenerlo en cuenta entonces si voy a tomar decisiones basadas en un único punto las puedo tomar pero cuidado voy a seguir teniendo que ir al campo y ver cómo evoluciona el resto de la finca frente a ese riego que estoy aplicando en cuanto a la tecnología hoy día hay multitud de sensores es un ámbito que ha avanzado mucho los sensores que más se emplean son los sensores FDR o capacitivos como veis aquí como estos tubos instalados en el suelo que nos permiten medir en continuo la humedad en el suelo algunos nos miden la humedad a una sola profundidad y otros con un solo sensor lo podemos medir a distintas profundidades al mismo tiempo como veis representado en esta figura la gran ventaja es que muchos de los nuevos equipos nos permiten recoger los datos vía remota a través de internet o a través de modem y por lo tanto desde casa sin necesidad de correr e ir al campo pues podemos también evaluar lo que está pasando con el riego y lo que está pasando con el contenido de humedad en el suelo un aspecto muy importante porque a veces yo que trabajamos con los agricultores dicen el sensor no funciona bien o el sensor bueno el sensor a veces puede funcionar bien pero es muy importante saber por ejemplo instalar estos equipos y contar con profesionales que sepan hacer todo esto porque el sensor tiene que tener un buen contacto con el suelo para que nos permita medir bien la humedad del mismo eso es un aspecto colateral que quería un momento aquí destacar ¿cómo procesamos la información que nos viene de los sensores? pues normalmente sobre todo estos sensores que nos permiten medir a distintas profundidades 10, 30, 50 centímetros y 70 por ejemplo por un lado podemos ver la zona donde hay una mayor extracción de agua que es donde se dan más cambios en el contenido de humedad y luego podemos ver una zona que suele ser la zona más en profundidad donde queremos controlar que el agua no llegue en profundidad porque sabemos que ahí no hay raíces y entonces si el agua llega a esa profundidad estamos perdiendo agua por drenaje y además estamos perdiendo también nutrientes y en particular nitrógeno y por lo tanto contaminando los acuíferos cosa que no podemos permitirnos hoy en día entonces estos instrumentos nos permiten un poco visualizar todo esto lo que sí hemos visto y es muy importante es que en particular en riego por goteo la mayor parte de las raíces de los árboles que no las vemos pero son un elemento importante la toma de decisiones se encuentran en los primeros 50 centímetros y es ahí por lo tanto donde tenemos que aplicar el riego y no más abajo porque es ahí donde se encuentra la mayor parte de las raíces esto sería por ejemplo un típico diagrama de cómo se puede mostrar la información que viene de los sensores esta línea amarilla después de los riegos en azul nos muestra cómo evoluciona la humedad en los primeros 50 centímetros y en esta línea nos mostraría cómo evoluciona la humedad en profundidad después de una lluvia abundante se establece el límite superior que sería el agua disponible por la planta que sería la capacidad de campo establecemos otro límite de recarga que estaría un 10 15 20 25 por ciento eso puede variar en función de las situaciones que sería el punto de recarga y una vez hecho esto lo que pretendemos es manejar el riego para que el contenido de humedad del suelo que se muestra aquí con esta línea amarilla se mantenga por ejemplo dentro de estos dos límites que hemos establecido siempre manteniendo la línea de drenaje es decir la humedad en el suelo a 70 80 centímetros lo más plana posible para evitar que haya pérdida de agua por drenaje esto es un caso real de unas medidas tomadas en un huerto de cítricos donde antes de que interviniéramos nosotros el riego era demasiado abundante dado que el contenido de humedad estaba siempre por encima de ese límite superior y después de intervenir nosotros lo que hemos visto es que conseguimos mantener mejor la humedad dentro del límite establecido reduciendo los aportes de riego que son estas líneas azules que vemos aquí entonces la utilización de estos instrumentos nos permite pues hacer un uso más eficiente del riego como veis aquí tras un cambio en la frecuencia de los riegos como os he mostrado bueno seguimos seguimos porque podemos dar pasos adelante es decir cuando yo no me encuentro demasiado bien pues normalmente el médico no me pregunta si mi padre o mi madre tienen algún problema o si sino que van a hacer algunos análisis directamente sobre mí si se sospecha por ejemplo desgraciadamente vivimos en tiempos de COVID si se sospecha que puedo tener el COVID pues se hace un test se toma una muestra hacemos un test PCR y se detecta si tengo COVID o no tengo COVID entonces yo estoy regando estoy regando para mantener a la planta en el mejor estado hídrico posible entonces para manejar mejor el riego lo más lógico sería preguntarle directamente a la planta ¿cómo te encuentras desde el punto de vista hídrico? ¿estás bien o estás mal? además no voy a ver el ambiente o el suelo sino voy a ir directamente a la planta y eso es porque efectivamente el estado hídrico de la planta sería en principio y en teoría el mejor indicador del riego porque nos permite determinar mejor la respuesta agronómica del cultivo lo que ocurre es que ese estado hídrico de la planta no solo depende del agua en el suelo que tiene disponible la planta que es lo que yo manejo con el riego sino también depende de otros factores endógenos y exógenos a la planta que en definitiva también van a influir sobre esa respuesta ¿y en qué se traduce todo esto? todo esto se traduce al margen de las fórmulas a que yo haya puesto ahí se traduce que una medida del estado hídrico de la planta a veces no es tan fácil de interpretar incluso para los científicos a veces o para unos técnicos no es fácil de interpretar para tomar decisiones sobre riego y de ahí un poco que durante años hemos ido investigando para entender todo esto mejor y es lo que hemos aprendido a lo largo de los años y os voy a enseñar ¿cuál es el instrumento de referencia para medir el estado hídrico de la planta? es decir el PCR del COVID que se utiliza hoy día para saber si tenemos COVID o no ¿cuál es lo equivalente para saber si la planta está bien o no desde el punto de vista hídrico? pues es la cámara de presión como os muestro aquí se trata de un instrumento en el que yo pongo la hoja dentro de una cámara aplico presión la hoja después de haberla cortado del árbol o del vegetal y la presión que tengo que introducir para que salga una gota de agua desde el peciolo es equivalente a la presión con la que estaba retenida o la fuerza con la que estaba retenida el agua en la planta aquí veis una imagen real esto es un caso de una cooperativa de nísperos que la emplea para la programación del riego utiliza este instrumento para determinar el potencial hídrico se ha establecido que la mejor manera es primero antes de hacer esas determinaciones es embolsar las hojas y una media hora antes de hacer la determinación y después cortarlas y llevarla a la cámara de presión para hacer esas determinaciones pero como todo eso es un poco tedioso requiere de mano de obra requiere de alguien que vaya embolse la hoja la corte la ponga dentro de la cámara de presión pues también la tecnología ha ido avanzando y ha buscado alternativas a todo esto y estas alternativas pues serían por ejemplo los test de detección más rápidos frente al PCR que sabéis que nos tienen que introducir algo en la nariz todo eso tiene que ir a un laboratorio bueno pues lo mismo que se hace para el COVID pues se ha hecho para el tema del estado hídrico de la planta y se han buscado otras tecnologías otros sensores que nos permitan medir el estado hídrico de la planta y hay multitud de ellos posibles más o menos complejos me voy a centrar sobre todo en lo que es la termografía la utilización de la temperatura entre otras cosas porque creo que hoy día desgraciadamente de nuevo gracias al COVID todos sabemos lo que es la termografía al final es el mismo instrumento que teóricamente se gasta en los aeropuertos o para dar acceso a algunos recintos deportivos por ejemplo para entrar al baloncesto cuando yo iba a ver los partidos últimamente había un sensor que me detectaba la temperatura y en función de eso pues supuestamente podía entrar o no podía entrar pues aquí lo mismo esas mismas cámaras termográficas se pueden utilizar para medir la temperatura de las hojas como un indicador del estrés que tienen las hojas y eso por qué eso es porque la planta que no se mueve está sometida a una gran cantidad de energía que le llega desde el sol y sin embargo no se cuece es decir no está excesivamente caliente entonces tiene que disipar esa energía que le llega desde el sol y cómo la disipa la disipa transpirando en ese proceso de transpiración es decir de perder agua es un proceso que consume de energía y le permite a la planta además luego de absorber nutrientes y canalizar el transporte de nutrientes del suelo pero sobre todo a nivel ecológico las plantas transpiran para poder termorregularse para mantener su temperatura igual que nosotros tenemos nuestros vasos sanguíneos y nuestro sistema de termorregulación pues la transpiración es el sistema que utilizan las plantas a nivel ecológico para digamos regular su temperatura y mantener su temperatura en un rango óptimo de funcionamiento y lo hacen a partir de esos estomas que son unos agujeritos que no vemos muy pequeñitos que están en las hojas que le permiten transpirar cuando la planta sufre un déficit de agua en el suelo es decir empieza a notar que tiene escasez de agua en el suelo como no se puede mover porque está anclada tiene otros mecanismos para responder a ese déficit de agua en el suelo y ese mecanismo es además de limitar su crecimiento vegetativo también cerrar esos estomas para reducir la transpiración y la derivada de todo esto que es a donde quiero llegar es que eso provoca un calentamiento de la hoja y es lo que podemos medir con las cámaras termográficas la gran ventaja de las cámaras termográficas es que hoy día se pueden emplear fácilmente para instalarse en medios para la teledetección es decir esas cámaras termográficas más o menos pequeñas o más o menos complejas las podemos equipar a bordo de drones o de satélites para medir la temperatura del dosel vegetal de forma remota y por lo tanto para medir el estrés hídrico de forma remota pero la gran ventaja es que nos permite medir en grandes áreas regables de una manera al mismo tiempo esto es una foto tomada de unos ensayos que hemos realizado con otros compañeros del CESIC de Córdoba esta avioneta volaba sobre esta zona y al mismo tiempo que volaba tomaba la temperatura de todos estos árboles y nos permite saber cuál es el grado de estrés que tienen las distintas parcelas de esta esta era una gran finca esta era una zona regable de un productor de la zona de Murcia que tiene unas 100 hectáreas aquí y con este vuelo pues puede saber en un momento dado cuál es el estado hídrico de todas esas parcelas y por lo tanto corregir el riego que pueda estar aplicando eso lo veis aquí esto es una parcela de Murcia donde hicimos este estudio en una variedad de melocotón amandine esta es una parcela de una hectárea y medio que se ve aquí y este es el producto obtenido del vuelo que hicimos estas manchas que veis serían zonas que tienen un estado hídrico mejor o peor derivado obtenido mediante teledetección y a partir de ahí pues este mapa se lo pasamos al productor y el productor pues puede ver por ejemplo estas zonas azules son las zonas que tienen un mejor estado hídrico frente a estas zonas rojas y corregir todo eso y nosotros hemos demostrado a nivel científico que hay una buena relación entre lo que aquí llamo crop water stress index es decir el estrés hídrico medido a partir de la temperatura y el potencial hídrico medido por la cámara de presión veis que hay una relación bueno estos son datos de muchos años y muchas variedades pero hay una relación bastante buena entre estos dos indicadores lo que nos da fiabilidad que efectivamente podemos utilizar el crop water stress index derivado de la teledetección como un indicador de estrés bueno me habitué un momento y seguimos seguimos porque todo esto a lo que hemos llegado es que gracias a la utilización de estas técnicas es posible hoy día hacer un riego de precisión y por lo tanto no derrochar agua en parcela y no hacer por ejemplo que percole mucha agua por profundidad porque estamos aplicando a la parcela el agua que necesita pero una cosa es la eficiencia en el uso del agua en parcela y otra cosa son los ahorros hídricos netos que obtenemos y eso porque voy a intentar explicarlo aunque es un poco difícil de entender quizás porque en nivel de parcela el agua que podemos perder por ineficiencia por escorrentía por ejemplo o porque percola es verdad que se pierde en parcela pero vuelve al acuífero y por lo tanto puede ser de nuevo bombeada para el riego es decir el agua no se está perdiendo sino que vuelve a su sistema inicial es verdad que vuelve con una calidad peor porque ha arrastrado nutrientes y es verdad también que para luego volver a bombearla por ejemplo del acuífero pues necesitamos energía y por lo tanto es un derroche y desde luego hay que hacer un uso eficiente del agua pero en términos globales si hacemos un análisis no solo en parcela sino a nivel de una cuenca pues un riego de precisión y un riego eficiente no nos permite obtener ahorros netos que es también importante en situación de escasez en una situación de escasez lo importante además de ser eficiente que eso lo damos por hecho hay que también buscar y calentarnos la cabeza para ahorrar agua es decir para hacer que los cultivos sean capaces de producir lo mismo pero con un uso consultivo de agua menor porque recuerdo que la agricultura consume hasta un 70% del agua por lo tanto si conseguimos aunque sean pequeños ahorros en el sector agrario serán pequeños en nuestro sector pero en el conjunto de los recursos hídricos de un país puede suponer mucho y de ahí que vayamos a estudiar esto ¿esto es posible? pues ahí es un poco la investigación que estamos haciendo y que voy a tratar de transferir es decir existen otras técnicas agronómicas además del riego de precisión que os he tratado de explicar antes que nos pueden llevar a obtener ahorros de agua neto es decir una reducción en el uso consultivo de agua por parte de los cultivos el riego subterráneo el acolchado del suelo las mallas de sombreo o nuevo material vegetal un material vegetal por ejemplo que sea más eficiente en el uso del agua y yo aquí lo voy a decir por ejemplo las biotecnologías pueden jugar un papel muy importante por ejemplo para obtener material vegetal que sea más eficiente que podamos alterar la fisiología vegetal para hacer plantas que sean capaces de producir lo mismo con un mayor consumo de agua necesitamos adoptar estas herramientas que hoy día tenemos o la época de sembra diseño de plantaciones pueden ser herramientas bien agronómicas bien tecnológicas o bien biotecnológicas desde mi punto de vista el cóctel y la utilización de todas ellas es la que nos permitirá o nos puede permitir hacer frente a ese desafío que tenemos que es una escasez de agua una de estas técnicas porque no puedo hablar de todas ellas ahora es el riego deficitario controlado que os quiero explicar es decir en el acrónimo en inglés sería regulated deficit irrigation ¿en qué se basa este riego deficitario controlado? se basa en un riego que es inferior a las necesidades hídricas potenciales del cultivo es decir le estamos dando menos agua de la que el cultivo necesita de hilo de déficit pero lo queremos hacer de una manera controlada controlada en dos sentidos controlada porque controlamos perdonar que me repita el periodo fenológico en el que yo aplico ese déficit de riego es decir sobre todo en un árbol frutal no es lo mismo hacerlo en floración que hacerlo después durante el periodo de maduración de la fruta o no es lo mismo hacerlo durante un periodo de más crecimiento vegetativo y menos crecimiento reproductivo y otro aspecto muy importante hay que controlar el nivel de estrés que yo impongo al cultivo porque no es lo mismo poco estrés que mucho estrés no es lo mismo correr un medio maratón que correr un maratón los que corremos maratones sabemos nos enfrentamos a ese famoso muro de los 30 kilómetros es decir la respuesta es muy distinta el estrés al que la respuesta del cultivo a esos kilómetros que yo hago la respuesta de una persona a los kilómetros que corre es muy distinta entonces no es lo mismo un estrés moderado un estrés severo y para saber qué nivel de estrés tiene el cultivo necesitamos medirlo en la planta a través de alguna de las herramientas que os he enseñado este es un ejemplo de una estrategia de riego de cicitario controlado que se puede aplicar en cítricos frente a un riego de cicitario continuo un riego de cicitario continuo al final lo que hacemos es un aporte de agua inferior a las necesidades cítricas potenciales continuo durante todo el periodo por ejemplo siempre un 75% de la evapotranspiración potencial es decir un 75% de las necesidades cítricas de manera continuada independientemente de que el cultivo pase por periodos fenológicos distintos y la otra opción es bueno pues sabemos que el cultivo puede ser más o menos sensible en función de algunos aspectos pues le aplico el 100% de lo que necesita en periodos más sensibles que en el caso de los cítricos por ejemplo en la floración y el cuajado y le aplico una restricción mayor en otros periodos en los que el cultivo es menos sensible como el caso de los cítricos sería el periodo del verano un ejemplo claro para que estas estrategias de riego deficitario controlado tengan éxito es que haya una separación temporal clara entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento del fruto porque el agricultor no está cultivando para cosechar biomasa sobre todo en los árboles frutales sino por ejemplo en el caso del níspero al final lo que quiero tener son nísperos en el caso del melocotón quiero tener melocotones os pongo el ejemplo del níspero que quizás no sea el cultivo más extendido pero es el cultivo donde mejor se pueden aplicar esas estrategias de riego deficitario porque en este caso hay una clara separación entre el crecimiento del fruto que se da en la época del invierno como veis aquí enero, febrero, marzo vosotros los nísperos es la primera fruta de verano que os encontráis en el supermercado en marzo o abril ¿por qué? porque su crecimiento se ha dado durante el invierno y luego durante el periodo del verano sin embargo hay un crecimiento vegetativo por lo tanto es un cultivo muy adecuado para obtener ese milagro que os comentaba antes de aplicar menos agua de la que necesitaba el cultivo y al final ver si podemos obtener la misma producción y por lo tanto ahorrar agua no tengo tiempo y voy a utilizar esta presentación donde os voy a resumir los resultados de distintas investigaciones que en nuestro grupo de investigación hemos realizado durante mucho tiempo estoy controlando también un poco el tiempo y esto es agua aplicada en metros cúbicos por hectárea en distintos cultivos leñosos cítricos clementina cítricos naranja caqui granado níspero y viñedo y viña en dos digamos dos estrategias una estrategia a control donde se aplicaba toda el agua que necesita el cultivo y una estrategia de riego definitario controlado o RDI donde yo aplico menos agua y por lo tanto tengo unos ahorros netos veis aquí pues donde puedo tener ahorros entre un 15 un 15 un 22 un 48% de agua que puedo ahorrar esto no se hizo en ensayos de experimentación como tal sino esto lo hemos hecho en plantaciones comerciales con agricultores productores que han participado de estas demostraciones y además estos son resultados de varios años de investigación no solo un año sino tres o cuatro años donde perfecto os estoy demostrando en esta gráfica que es posible ahorrar agua hasta un 48% de agua pues no lo he acabado de demostrar porque no solo se trata de ahorrar agua sino se trata también de ver cuál es el efecto de ese ahorro de agua sobre la respuesta agronómica del cultivo y eso es lo que nosotros como agrónomos siempre hacemos y de ahí un poco que nos diferenciamos a lo mejor más de unas aproximaciones más fisiológicas es siempre tratamos de llegar al final de la cuestión es decir cuál es la eficiencia en el uso del agua pues ya veis que como con esas estrategias de riego deficitario controlado es posible incrementar la eficiencia en el uso del agua como producción frente al riego es decir incrementos en kilos obtenidos por cada metro cúbico de agua de riego entre un 19 y un 30% muy bien esto a un fisiólogo a un nos gusta mucho porque es un índice de eficiencia es decir con el riego deficitario controlado yo soy capaz de obtener más kilos por cada metro cúbico pero un agricultor no está interesado en este índice y el agricultor es muy importante aquí porque el agricultor es el que al final va a poner en práctica estas estrategias no es el técnico o el investigador del CSIC que está sentado aquí en esta mesa el que realmente implementa esto sino los ganas son los usuarios finales los regantes y el regante la eficiencia pues le resultará interesante pero al final lo que quiere ver son los euros que obtiene tras aplicar esas estrategias y eso es lo que hemos determinado y hemos visto comparando ambas estrategias los euros obtenidos de retorno económico tras vender la producción por cada por planta en función de esas estrategias y veis aquí como obviamente el riego de fiterio controlado no es la solución a todos los problemas porque hay cultivos en los que ese valor económico de la cosecha desciende cuando yo aplico riego de fiterio controlado y hay cultivos donde ese valor económico no desciende y por lo tanto puedo ahorrar agua sin perder valor económico de la cosecha de ahí como os decía que yo creo que en esta vida no hay una única solución para todo el riego de fiterio controlado puede ser una estrategia pero hay casos donde a lo mejor tengo que buscar otras alternativas para hacer frente a esa escasez de agua y donde yo creo que tenemos que estar preparados a utilizar otras soluciones en algunos casos agronómicas en algunos casos el riego de fiterio controlado en algunos casos pueden ser biotecnológicas en algunos casos a lo mejor hay que emplear otros cultivos a lo mejor aunque eso no es tan sencillo no me gustaría que después de esta charla se quede no es que el cítrico es un cultivo muy demandante de agua y que responde mal al riego de fiterio controlado cambiémoslo por el NISPRO no, no, no eso no es tan fácil de hacer porque no solo está el agua hay otros aspectos hay aspectos sociales el que cultiva cítricos está acostumbrado a ello a lo mejor no le es tan fácil ahora ponerse con otros cultivos eso también hay que tenerlo en cuenta que no solo está el manejo del agua en los sistemas agrarios como tal bueno como hemos visto en algunos cultivos sí que es posible hacer esa estrategia de riego de fiterio controlado y cómo es posible ese milagro pues es posible porque por ejemplo esto veis el aspecto que tiene un ciruelo ciruelo japonés tras la aplicación de un riego óptimo durante cuatro años veis toda esta vegetación que tiene aquí que los que sois productores de frutales sabéis que al final estos son chupones y materia seca son shootprouts ayudo a los traductores que nos permiten que no son no es cosecha frente a este otro árbol que ha sido manejado con riego de fiterio controlado que no tiene ese crecimiento vegetativo innecesario y por lo tanto digamos agronómicamente es más interesante pues manejar este árbol frente a este otro árbol si aplicamos de manera correcta el riego de fiterio controlado hay otra derivada muy importante del riego de fiterio controlado que es la calidad de los productos que nosotros producimos y eso es muy importante para la agricultura española y en general para la agricultura mediterránea europea es decir tenemos que creo que tenemos que enfocar también nuestras producciones a tener una producción rentable pero una producción de una calidad organoléctica cada vez mayor para diferenciarnos de otras zonas productoras que a lo mejor tienen costes de producción más económicos que los nuestros pero que no utilizan las tecnologías que nosotros podemos y debemos emplear para mejorar la calidad de esas producciones un índice de esa calidad es el grado los sólidos solubles totales es decir los grados Briggs y aquí veis como en casi todos los cultivos donde los que donde hemos investigado que el grado Briggs que obtenemos de frutos que han sido regados de forma deficitaria es mayor frente a otros frutos que vienen de estrategias control es decir el riego de fiterio control es una herramienta para ahorrar agua para mantener el retorno económico en algunos cultivos pero además para obtener frutos que tienen una calidad organoléptica mayor y eso es importante y cada vez lo es más esta foto la tomé en Estados Unidos en un supermercado donde ahí a los consumidores le muestra el grado Briggs de la fruta como un indicador de la calidad que tiene bueno pues si yo sé que con riego definitario he conseguido una fruta con un mayor grado Briggs será una fruta que para el consumidor sea más atractiva incluso yo he visto en supermercados del norte de Europa donde se está empezando a hablar de índices de eficiencia para mostrarle al consumidor que esa fruta que yo he producido ha sido producida de una manera más eficiente y desde luego por ejemplo la técnica de riego de fiterio controlado sería una manera más eficiente de producir esa fruta bueno sigo adelante y para hablar de otras técnicas de cultivo de una manera un poco más rápida que además pueden emplearse además del riego de fiterio para ahorrar agua esas pueden ser derivadas por ejemplo del manejo del suelo mediante acolchado inorgánico un acolchado orgánico que me permite reducir la evaporación de agua en el suelo el riego subterráneo o por ejemplo la utilización de mallas de sombreo cualquiera que vaya por ejemplo para la zona productora de Junilla de Murcia con producciones muy intensivas donde se está haciendo un uso muy eficiente del agua veréis que hay muchas mallas de sombreo para reducir la radiación que llega a los árboles y reducir el consumo de agua de las producciones otras investigaciones que estamos haciendo muy brevemente por ejemplo es el cultivo hidropónico cultivo hidropónico muy extendido en los invernaderos del sureste o los invernaderos de Huelva para los cultivos herbáceos o la fresa pues nosotros hemos querido adaptar esta tecnología a los cultivos de árboles frutales hidroponía en árboles frutales como última estrategia de riego desde la IT me pidieron que no sólo hablara de cosas que ya están en el mercado sino también de cosas de digamos las últimas novedades de investigación pues esta sería una de ellas la adaptación de la hidroponía al cultivo de los árboles leñosos mediante la instalación de unos sacos de sustratos agujereados en su superficie hemos visto que las raíces de los árboles van a buscar ese medio más favorable y hemos visto donde en los primeros años de vida de una plantación de caqui que veis aquí frente a un árbol control donde no se utilizaba la hidroponía frente a la utilización de sacos de sustrato bien instalados en superficie o bien enterrados que no los veis pues se puede incrementar la producción de los árboles en particular en los primeros años de vida de la plantación y aumentar aquí es el canopy volume es decir el volumen de la copa de los árboles se incrementa frente al control es decir bueno pues yo pues que soy un científico pues obviamente creo en la ciencia pues las investigaciones nos pueden permitir para mejorar esa producción y esa eficiencia en el uso del agua otro sistema por ejemplo que hemos investigado es el riego subterráneo que es una tecnología cada vez más utilizada y hay empresas españolas que están a la vanguardia en estos sistemas de riego donde hemos visto que mediante el riego subterráneo por ejemplo se puede aplicar la misma cantidad de agua que con un riego por goteo convencional pero como estamos evitando la evaporación porque estamos evitando que el agua flore en superficie y por lo tanto se evapore pues conseguimos que cada gota de agua que damos mediante riego por subterráneo la planta la aproveche mejor y aquí veis por ejemplo que para la misma cantidad de agua aplicada podemos tener una mayor eficiencia en su uso porque se obtienen más kilos con el riego subterráneo de nuevo otra tecnología que puede ser empleada para hacer frente a esos problemas de escasez y en todo caso para hacer un uso más eficiente del agua otro pasito más que estamos dando y esto ya son cosas que hemos hecho incluso este verano por lo tanto no las tengo del todo procesada es el riego de precisión es decir ver de qué manera evaluar la variabilidad que existe en la parcela para digamos conocer esa variabilidad que puede haber en un viñedo y a cada zona del viñedo en vez de aplicarle una dosis de agua concreta estándar para todo el viñedo sino adaptar esa dosis de agua a la variabilidad que existe en el viñedo es decir con el paso del tiempo yo creo que hoy día somos capaces de decir esta parcela necesita tanto y yo se lo aplico y lo normal es aplicárselo de manera uniforme el siguiente paso de todos modos es bueno pero existe una variabilidad en esa parcela es decir hay zonas de parcela por ejemplo que tienen un ground cover el GC que pone aquí es decir una cobertura vegetal mayor que otras y por lo tanto el manejo del riego no puede ser el mismo en las distintas zonas de la parcela entonces bueno con una empresa murciana lo que hemos hecho es diseñado programas de riego o sea tecnologías del riego que adecúen el riego que aportamos en función de esa variabilidad que hemos determinado en la parcela esto lo hemos probado en el viñedo y ahora mismo antes de hablar con vosotros estaba recibiendo unos emails para probar algo parecido por ejemplo este invierno en el cultivo de la cebolla en el caso de Albacete junto con los compañeros de la Universidad de Castilla de la Mancha para en una determinada parcela aplicar más o menos riego en determinadas zonas habiendo estudiado previamente la variación que existe en esa zona de la parcela eso es el riego de precisión bueno seguimos adelante cómo mejorar todo esto cómo podemos ahora poner en práctica todas estas tecnologías eso es importante porque muchas veces se habla de decir bueno existe mucha tecnología existe mucha información pero luego el regadío no la pone en marcha ¿y por qué? porque quizás los sistemas de gobernanza no están adaptados o no facilitan la adopción de las tecnologías para un uso eficiente del agua pero ahora no le voy a echar la culpa a la gobernanza a lo mejor es que las tecnologías que hemos diseñado no están adaptadas a esa gobernanza no lo sé quién viene primero ni quién tiene la culpa o a lo mejor es ambas cosas pero desde luego hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta también pues como os decía un poco antes qué podemos hacer para estimular al agricultor a que utilice esos sistemas de uso eficiente una manera por ejemplo es ponerle y por ejemplo me alegro que todo esto venga de varias kits como es la kit del food de esta jornada pues porque por ejemplo los productos que han sido cultivados con un uso más eficiente del agua podrían tener una mayor podrían ser más adaptados por el consumidor si tienen un sello de ecoeficiencia el precio del agua puede ser un estímulo y también pueden existir mercados privados del agua en un momento determinado como es en Australia es decir a veces la regulación es un poco estricta eso hay que estudiarlo bien pero esa gobernanza intrínseca al tema del agua pues puede favorecer o no favorecer la utilización de estas tecnologías es muy importante también hacer una gestión integral de los recursos hídricos disculpadme esto está en italiano pero lo puedo poner en español es decir muchas veces hay que integrar estas tecnologías en un ambiente en una escala más alta es decir muchas veces lo que hay que hacer es ir a una cuenca ir a un determinado territorio y hacer un estudio de benchmarking primero saber cuánta agua disponible hay cuál es la dotación de agua que hay a lo mejor hay que establecer unos límites en ese uso de agua es decir podemos ser muy eficientes pero al final hay un límite y ese límite se tiene que establecer y a lo mejor la propia gobernanza tiene que decir hasta aquí podemos llegar y establecer unas prioridades en ese uso y luego las tecnologías adaptarse por ejemplo a esos límites que hemos establecido es decir oiga usted usted tiene que regar con 3000 metros cúbicos de hectárea porque hemos establecido que ese es el límite utilice las tecnologías de acuerdo a este límite que hemos establecido porque hemos hecho un análisis global y no al revés porque a veces las tecnologías nos llevan por ejemplo a aplicar una dosis de agua que no es la que realmente podría estar disponible en una zona o no es digamos la que realmente es la mejor para esa zona entonces muchas veces los que trabajan en parcela no hacen ese estudio digamos de ir más allá y hacer un análisis más global en una cuenca y los organismos de cuenca al mismo tiempo quizás no se preocupan lo suficiente de saber cuáles son las tecnologías que pueden emplearse en parcela necesitamos unir esos dos mundos casos de éxito tengo poco tiempo pero voy a ser rápido porque yo he intentado que esta charla pues haya sido no haya sido una charla magistral sino hablar un poco de casos de éxito pero sí que por ejemplo eso de las ondas capacitivas que os comentaba al principio pues sí que se ha puesto en marcha en una en una zona regable de Valencia en una zona de cítricos donde se estudió por ejemplo cuáles eran los consumos de agua a lo largo de distintos años primero tras la modernización del riego es decir del riego a manta o riego por superficie cuando se regaban 7.000 metros cúbicos por hectárea pues hemos pasado a regar unos 6.000 5.000 metros cúbicos por hectárea pero se puede ir más allá es decir ha habido una modernización del riego hemos visto como a lo largo de los años hemos podido mejorar la dotación de agua aplicando la información por ejemplo derivada del uso de las sondas con el riego por goteo muchas veces los agricultores se creían que ya estaban haciendo un uso eficiente del riego y no es así aún con riego por goteo en función de cómo lo maneje puede hacer un uso más o menos eficiente y esto lo vemos aquí este es el gráfico que habéis visto al principio donde veis cómo evoluciona la humedad en el suelo a distintas profundidades y veis cómo el agricultor en este caso mantenía el nivel de humedad siempre por encima de ese umbral máximo y como veis cómo además en profundidad siempre se estaba perdiendo agua por drenaje entonces aplicamos el concepto de la utilización de las sondas y empezamos a mantener el nivel de humedad más cerca de lo que es el límite óptimo dentro de esta franja como veis aquí y también vimos cómo no se perdía agua por drenaje porque después de los riegos el agua no llegaba en profundidad y esto derivó en que tras la utilización de las sondas de humedad conseguimos bajar el consumo de agua desde 5.000 6.000 metros cúbicos por hectárea a en torno a 4.000 3.800 metros cúbicos por hectárea es decir veis el camino que hemos recorrido a lo largo de los años aún con riego localizado utilizando conocimiento y tecnología podemos obtener un ahorro del 38% siempre vemos la producción es decir también estudiamos la producción y vimos como en esa comunidad pues la producción quitada el año de heladas pues desde el año primero de partida pues se mantuvo o incluso incrementó tras la utilización de esta estrategia de riego otro ejemplo de caso de éxito o no éxito luego me lo diréis al final de la jornada me gustaría que me dijerais vosotros si esto realmente es un éxito o no y que no solo sea yo el que lo diga es por ejemplo la utilización de la cámara de presión para el riego de los viñedos con los umbrales de estado hídrico que hemos establecido pues hemos ido a un viticultor y le hemos hecho hemos puesto en práctica todo este conocimiento el viticultor nos mandaba a nosotros por email los resultados de las medidas que iba tomando y nosotros sobre la base de esas medidas lo que le decíamos era de regar más o regar un poco menos con un conocimiento digamos de cuál era el estado hídrico de la planta es decir le hacemos un test PCR a la planta la planta está bien perfecto sigue con tu rutina la planta está mal no confínate o riega un poco más y lo mismo en el sentido por ejemplo estudiando por ejemplo la evolución del contenido de agua en el suelo mediante recomendaciones que le dábamos conteníamos podíamos mantener el nivel de humedad siempre en ese umbral óptimos que habíamos establecido y bueno y como hoy día las teleconferencias en lo que estamos acostumbrados el otro día en una teleconferencia que tuvimos el viticultor me dijo este año he aplicado gracias a utilizar esta información la mitad del agua que cuando no empleaba ningún instrumento pues de ahí un poco que esta información pueda ser necesaria bueno y cómo podemos multiplicar estos ejemplos que os he dado es decir qué posibilidades hay hoy en día gracias a la Unión Europea para poner en práctica estas acciones de innovación y demostración es decir para que estos ejemplos puntuales se multipliquen bueno pues hay la Unión Europea y el Ministerio España se esfuerza digamos en que la innovación en impulsar esa innovación está por ejemplo la red rural nacional con los programas operativos que ayer me parece que se cerró una convocatoria donde realmente lo que queremos es acercar la investigación al productor para que el productor trabaje con nosotros hay programas como por ejemplo pues bueno yo trabajo para el ministerio para este programa y a lo mejor no soy objetivo pero es un programa muy interesante para el Mediterráneo que es el programa prima porque está muy enfocado hacia los problemas del Mediterráneo y la escasez de agua es uno de ellos que cada año saca convocatorias convocatorias que no quieren ser solo de investigación sino quieren ser también de investigación e innovación además yo no creo en esa separación entre investigación e innovación sino lo que creo es que los investigadores y los usuarios finales deben trabajar conjuntamente desde un principio en poner en marcha esas acciones no se trata de investigar primero y transferir después sino que las cosas tienen que ir de la mano hay que el investigador tiene que saber desde el principio cuál es el problema real que tiene el productor el agricultor y darle solución al mismo tiempo que el agricultor se implica también en eso porque de esa manera le será más fácil luego adoptar esas estrategias que hayamos visto y esa es un poco por ejemplo la filosofía que seguro que os han explicado muy bien esta mañana y ya acabo del European Green Deal esa call que hay disponible esa call que no solo es una call sino es un espíritu europeo sino de poner en práctica todas estas tecnologías que existen para digamos hacer una agricultura más verde una agricultura más verde también pasa no para eliminar para el regadío ni mucho menos sino para hacer un uso más eficiente del agua es decir y esto sí que lo quiero decir desde mi punto de vista la agricultura de regadío es fundamental en este país que dicho sea de paso es el país que tiene la mayor superficie de riego de Europa si no queremos despoblar nuestro medio rural es fundamental seguir contando con el regadío porque permite generar riqueza lo que es fundamental es que ese regadío como ya estamos haciendo sea lo más eficiente posible en esa utilización de agua y espero con esta charlita pues haber aportado mi grano de arena para conseguir ese objetivo global que necesitamos tener y con esto a cabo hemos llegado al final y estoy a vuestra disposición para las preguntas gracias